La estafa maestra, investigación de animal político y mexicanos contra la corrupción y la impunidad, ganó el premio Ortega y Gaste de Periodismo 2018. El trabajo de animal político y mexicanos contra la corrupción e impunidad dio a conocer un sistema de 128 empresas fantasmas a través del cual el gobierno federal desvió 3.433 millones de pesos. La investigación, la estafa maestra, realizada por animal político junto con mexicanos contra la corrupción e impunidad, obtuvo el premio Ortega y Gaste de Periodismo 2018 en la categoría Mejor Historia o Investigación Periodística. El proyecto fue coordinado por Daniel Moreno, director de animal político, Salvador Camarena, director de investigación periodística en el mexicanos contra la corrupción e impunidad, mientras que el trabajo fue una investigación de los periodistas Nayeli Roldán, Manuel Ureste y Miriam Castillo. Para Abacón, Omar Villegas.